La APP cada vez va ganando más terreno a este rutero y seguramente así deberá de ser porque el futuro va por la digitalización. No he puesto las cuñas de radio, los spots de televisión, todo lo que vamos a ir haciendo y sí me gustaría, como hacemos todos los años, porque en los agradecimientos tanto de Mapel como de Luis Pedro, habían estado todos los verdaderos protagonistas de esta ruta, los propietarios de los establecimientos, de los bares, pero creo que es de recibo el que los nombremos a todos. Y para nombrarlos a todos, como cada año somos más, pues lo más sencillo creo que es verlos aquí y que veáis todos los establecimientos que participan. ¿Vale? Necesito ponerme la café. Café Baralejo, Taberna La Penúltima, Bar-Restaurante Taberna de la Abuela, Taberna Alvero. El orden que estoy dando no es el orden que me sale en la APP. Normalmente la orden sale en la APP porque sale siempre el establecimiento más cercano al sitio en el que te encuentras. En este caso, el más cercano es el que es y por eso salen en ese orden. No hay ningún orden preestablecido. Dependiendo de la posición en la que estás, cuando arrancas la APP te dice siempre el establecimiento más cercano a tu posición. Bar Lozaqui, Taberna Canela en Rama, Taberna Lagartijo, Bar Marce, Gastrobar Victoria, Restaurante Manolete, Cervecería La Cueva, Cafetería Bar-Restaurante Cuatro Naciones, Cafetería Viena, Cervecería Los Mejillones, Restaurante Café Bar, Isidro Herreros, Casa Mirta La Cazuela, Bamboleo Tapas, Bar Jesús Más Jamón, Taberna Tentación Ibérica, Taberna Tentación Ibérica, Café Mañas Bar Los Jamones II, Casa Pacheco, La Esencia Vinos y Tapas, Boulin Linares, Cervecería 1976, Bar-Restaurante Linarejos, Restaurante Tatanda, Cafetería Bar Cástulo, Café Bar-Restaurante Pondós, Trineo Taberna, Café Bar Stop, Café Mañas Bar Los Jamones I, Cafetería-Restaurante La Tortuga Azul, Padel 5 Linares y Hacienda El Campero. Si no me equivoco, 34 establecimientos. Supongo que viendo esto se os ha hecho la boca agua todo y son las 12 menos 25. Yo creo que en una horita, horita y media, podemos empezar, o menos, a probar todos estos manjares, todas estas exquisiteces y yo creo que, bueno, pues que esto es el pistoletazo de salida y que tenemos muchos días por delante para visitar todos estos establecimientos, para degustar sus tapas y para al final, pues volver a reunirnos en ese concurso mini chef, que creo que va a ser un éxito y va a ser súper divertido. Gracias por ver el video.